La noche de las artes marciales será este martes 18 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el pabellón del Carmen. Habrá 10 exhibiciones y participarán las escuelas municipales de karate y judo, además de diferentes clubes privados de la localidad que ofrecerán modalidades como el kyokushin, kendo, taekwondo, kickboxing, muay thai, waddu ryu, kung fu y body combat. Este evento está organizado por la Delegación Municipal de Deportes con la colaboración de los clubes deportivos de artes marciales de Estepona.